Sin duda alguna, cumplió toda esta integridad. El Cerro Castillo, lo que le diga es poco, en realidad tienen que venir y vernos. Yo creo que definitivamente es la nueva forma de salir a hacer deporte, pero a través del turismo, de la buena onda, relajados, tranquilos y compartiendo. Maravillosa, superó, pero mil por ciento todas mis expectativas. Comimos exquisitos, como ya ven aquí. La verdad es que fue una experiencia que más que correr fue de conocer gente. Hacer nuevas amistades. Paisaje para cualquier lado que uno miraba era una postal increíble. Esto es mágico, realmente esto te contagia y te envenena. Una bonita excusa para estar juntos. La satisfacción de lograrlo junto con el paisaje, la buena onda de la gente, de apoyarse. Felicitaciones a los organizadores. Nada más se puede pedir, compadre. Fue perfecto. Justo, solo, 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 solo! Adiós. No, no, no. Es una hoza. No, no, no. Todo, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!